hola a todos yo soy yo estamos en un nuevo vídeo para este canal les cuento que bueno esta es la remodelación de mi cuarto literalmente hice un vídeo pero por problemas de edición no lo puedo subir. Amigos miren Dios me encanta mi cuarto de habitación como se diga no sé es que me encantó me gasta más como que más iluminación. Amigos les cuento algo o están viendo no tengo la luz prendida tengo mis luces bledso que guau hoy en 6 de junio vio a los bombón lleva a tres a tres casapitos y otra cosa que compramos las luces bled. Al fin me encanta todo esto de aquí y les cuento de como yo soy una persona que tengo muy mala suerte pues les cuento que el verde vino dañado miren nada más alumbra está ahí pero bueno lo hecho esto está aunque nos dijeron que podíamos ir a buscar otras y le fallaba a esta algo pero queda muy lejos así que decidimos dejarlo así pero bueno ya mañana les muestro mi nietos los tres nuevos integrantes mirenlos ay los amo aquí está bombón bombón ya es mamá y el gorre es papá y aroes tío mhm ay todos los amo bueno espero que les haya gustado si les gustó tenle un like suscríbase y nos vemos en el próximo vídeo chao